Tú dices que te vas, que así me olvidarás, que ya no volverás Te vas, porque no tienes lástima, no te importan mis lágrimas Ni que sufran por ti Te vas, pero yo sé que volverás, buscando mi calor vendrás Sé bien que volverás Tendrás el calor de otros besos, quizás verás Que no te han de saber, igual hay, hay, te vas Pero yo sé que volverás, buscando mi calor vendrás Sé bien que volverás Música Tendrás el calor de otros besos, quizás verás Que no te han de saber, igual hay, hay, te vas Pero yo sé que volverás Pero yo sé que volverás, buscando mi calor vendrás Sé bien que volverás Volverás por mí Música 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 Música